Para ver en primer término la victoria de Sordido Belgrano de San Francisco Córdoba sobre, a veces con Mitre, el equipo de Santiago del Estero. Todo se desarrollaba con este primer grito, la primera emoción a través de Aldo Jamur a los tres minutos de partido. El minuto de tirada de Juan Pablo López para el 2-0. La gran figura, Aldo Jamur, con tres gritos en el mismo partido. Jamur repetía, en el 73 era el 3-0. Aldo Jamur también va a marcar el cuarto en el minuto 82. Y para el cierre en la goleada por 5-0. Digo Garay, en extranjeros de Córdoba, el Digo cordobés. Aldo Jamur, en el minuto 42, establecía el 2-1. Ese fue el hecho deportivo más destacado del fin de semana. Y fue la goleada de Esportivo Belgrano, 9-0, sí, 9-0 sobre el independiente de La Rioja. Aldo Jamur volvió al gol. Y gritó a los 15 la apertura del marco. El mismo Jamur, sí, Aldo Jamur, el que había convertido el primero, va a aparecer un lugar natural, es decir, en la boca del arco para empujar esa gran combinación ofensiva. Y cuando estaban 5, una mala salida en la última línea del equipo de Paraná, se aprovecha Aldo Jamur. Para este cierre, y la victoria entonces, Desportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba. Desportivo Belgrano. El gol de la victoria al centro de la derecha, y aprovecha Aldo García Jamur. El gol de la victoria al centro de la derecha, y aprovecha Aldo García Jamur. Desportivo Belgrano, sobre los 12 minutos del segundo tiempo. Centro, desde la izquierda, Duda, la magia, y aprovecha Aldo García Jamur. 12 minutos, segundo periodo, Desportivo Belgrano estaba ganando el 3 a 0 al Deportivo Roca en el resultado final. Aldo García Jamur, buscando a Bruno Juárez. Se viene Aldo Jamur, pelota que va al medio, Eduardo Buoner. Aldo Jamur, tiene que jugar atrás, Torrico, el centro contra el área, Juárez. Sigue la Cineparco, termina robando bien Rubén Ceballos. Rubén Ceballos, jugando para Aldo Jamur. Vendrá el cambio de frente, señores. Corre Leo Torres, muy abierto, la pelota la tiene Aldo Jamur. Abriendo para Leo Torres, sigue Leo Torres. Vendrá el centro de Iván Sequeira. Cara interna, zapato zurdo, el cabezazo, Tula. Tula, Tula, Tula termina sacando en el primer palo, el cabezazo había sido de Aldo Jamur. Notable cabezazo que puso en respuesta al arquero. Gabo Ardi, el recién ingresado, Gabo Ardi jugando para el número 11, Jamur. Sigue Jamur, enganchó bien Jamur, le quiere pegar a Aldo Jamur. Tula, el rebote, no se lo... Merece ir ganando el partido, y que este hombre, el número 11, Aldo Jamur, merece convertir un gol. Sigue Juárez y se va abriendo Jamur, pelota que va para Jamur. Es solo contra Carabajal, sigue Jamur, enganchó Jamur, se manda a los cantos, me parece que canta el primero. Ahí está Jamur, no le pudo dar al balón, la abre por el sector derecho, Gabo Ardi, el remate. Termina rechazando ese balón Rubén Ceballos. La pelota le queda a Juárez, va para Jamur. Abriendo Juárez, pelota que tiene Jamur. Va para Juárez, ahí está Juárez, el cambio de frente. O para que venga a buscarla ahora, aquí en Warner, Warner pasó. El pelotazo que va buscando a Aldo Jamur, la baja Aldo Jamur, adentro del área. Ahí lo ha agarrado, no es penal, sí señores, penal, 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 penal. A la hora de marcar, Silvio Molina. El pelotazo que va a la posición de Jamur, ahí está Jamur, se da vuelta para la zurda, el remate, Manuel Guirado, sin problema. Una complementaria, gana un acero Racing, que está saliendo de la última posición. ¡Viva, gala! Ahí viene Jamur, abriendo para Gabo Ardi. Atención con este tipo libre, 1, 2, 3 en el vallón de contención, le pega la rata al escano. La pelota mordida, le quedó el turco. Señoras y señores, cerquita estuvo el turco Jamur. De concretar, en la red lo que quiere el Deportivo Libertad. La pelota mordida, la pelota mordida.